... Sucedió una vez que en tierras muy lejanas había un pequeño reino próspero, tranquilo y rico en romance y tradición Y allí, en un castillo señorial vivía un encumbrado caballero viudo con su pequeña hija Cenicienta Aunque él era un padre amable y cariñoso que le daba a su hija toda clase de lujos y comodidades sentía que le hacía falta el cariño de una madre Y así pensando volvió a casarse eligiendo para su segunda esposa una viuda de buena familia con dos hijas de la misma edad que Cenicienta Se llamaban Anastasia y Drisela Pero con la repentina muerte del bondadoso padre de Cenicienta la perversa madrastra demostró sus verdaderos sentimientos Cruel y calculadora y celosa de los encantos de Cenicienta se propuso no cejar hasta haber realizado los planes que tenía para el futuro de sus hijas Y así andando el tiempo aquel castillo señorial empezó a quedar en ruinas Toda la fortuna de la familia era derrochada en las dos egoístas hermanastras mientras Cenicienta, humillada y maltratada acabó por ser la sirvienta de su propia casa A pesar de todo, Cenicienta seguía siempre amable y cariñosa porque con cada nuevo amanecer renacía en ella la esperanza de que algún día todos sus hermosos sueños se verían realizados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!